Una parejita de viejos está conversando en el parque y le pregunta a la viejita a su esposo. Ay Manolo, ya cumplimos 60 años de casado mi amor y me gustaría hacerte una pregunta que tengo desde hace tiempo, le dice el viejo. Pregunta mi vida, lo que tú quieras, tú sabes que yo a ti no te oculto nada, le pregunta la vieja. Dime mi amor, en estos 60 años alguna vez me fuiste infiel con otra mujer, le dice el viejo. Bueno Juana, ya que tenemos 90 años y somos como hermanos ya, ya ni hacemos el delicioso ni nada, te voy a decir la verdad. ¿Tú te acuerdas de la doña que tenía el puesto de empanada por allá, por la esquina? Le dice la doña. Sí, no me digas que me engañaste con ella Manolo, le dice el viejo. No, con ella no, yo lo hice con la muchacha que le ayudaba a hacer la empanada, así como amasaba la harina, así de bueno amasaba el pepino. Dios, qué bueno era eso, dice la doña muy triste. Ay Manolo, cómo pudiste hacerme eso, le dice el viejo. Pero también no sé si tú te acuerdas de Julia, la de la farmacia, dice la doña. Ay sí, y también me engañaste con ella Manolo, le dice Manolo. No, con ella no, fue con la hija de ella, que estaba buenísima. Esa muchacha era pura vitamina para mí, le dice Juana. A la verdad Manolo, que tú no eras fácil entonces, le sigue diciendo Manolo. Ah, y tú te acuerdas el día que yo no amanecí en la casa, y te dije que me habían llevado preso, dice la doña. Ay sí, yo me acuerdo, que llegaste atarañado y todo a la casa, y dijiste que fue un preso que te entró a golpe, le dice Manolo. Pues no Juana, la que me metió preso fue tu prima Elena, pero me metió preso en un hotel, y echamos como viento la noche, Jesús Santísimo. Y entonces le pregunta Manolo a su esposa. Bueno, ya yo te conté lo mío, pero yo sé que tú siempre estabas en la casa, atendiendo a los niños y eso. Pero como quiera te voy a preguntar, Juana, ¿alguna vez tú me has sido infiel? Le dice Juana, bueno Manolo, ¿tú te acuerdas del señor que dirigía la banda musical del barrio, la que tenía 15 músicos? Le dice Manolo muy sorprendido, pero Juana, no me digas que tú, una muchacha que era tan hermosa, me engañaste con ese viejo verde. Le dice Juana, no, con él no Manolo, fue con los 15 músicos. Si tú te activo, entonces hay que saludarte real. El que se me quedó, viene para la próxima, real que sí.